Dina, te amo. Esta semana en Feroz hay muchas traiciones. ¿Por qué querría yo vengarme de Damián? A ti te gusta esa mina. ¿Amanda? ¿Qué te pasó, Leo? Pero la de Leo es la peor. A ti todavía te gusta la Danaya. Sí, sí, sí. Todavía me pasan cosas con la Danaya, es verdad. ¿No te lo dije? El verdadero Damián. Feroz, tienes que verla. Este lunes por el 13.